Begoña Gómez fichó efectivamente como abogado defensor a un exministro del Interior del Partido Socialista, Antonio Camacho. Ha elegido como abogado defensor al exministro de Interior y exsecretario, le recuerdo, de Estado, Antonio Camacho, tal y como ha podido saber OK Diario, que es la información que nosotros estamos manejando. Este es socialista, que le recuerdo, fue diputado por Zamora, ejerce la defensa de Begoña Gómez en el marco de las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en las que se investiga a la mujer del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las actuaciones son secretas y la investigación judicial ya está en marcha. Pero el presidente del gobierno dice que no hay caso aquí, solo hay fango. Eso es una introducción desde mi punto de vista. El presidente del gobierno en estos momentos, teniendo en cuenta que hay un juzgado que ha acogido esa reclamación por parte de manos limpias, tendría que esperar a ser discreto, aunque sea su mujer y aunque le fastidie mucho, y aunque le haya ocasionado esa carta de amor tan fascinante que escribió y esa decisión de permanecer en la política. A mí me da la sensación de que tendría que ser tremendamente respetuosa o que le moleste profundamente. Es decir, aunque le moleste profundamente el que un juez haya aceptado esto y lo esté indagando. Sí, pero Luis, en la entrevista le pregunta que si él cree que hay una campaña política y judicial contra su mujer y su persona, y dice política sí, pero no dice nada la judicial, tenía que haberlo desmentido inmediatamente. ¿Cómo puede el jefe de gobierno permitir que alguien le pregunte por una campaña judicial? No se da cuenta del cargo que tiene. O sea, dice la política por supuesto y no dice nada la judicial, tenía que haberlo desmentido inmediatamente. Para este gobierno, para parte de este gobierno y ya casi para su totalidad, los jueces, al igual que las fuerzas de orden público y al igual que la mitad de los españoles son fachas y consecuentemente están en contra. Eso es terrible, porque este señor no es el marido de Begoña, es el jefe de gobierno. Sí, pero es, perdona, un jefe de gobierno que en su toma de posesión habla de que va a levantar un muro contra el 49,50% de los ciudadanos españoles, macho, es un jefe de gobierno un poco especial. Terrible. Entonces, ha llevado esa política y la está llevando hasta las últimas consecuencias. Porque todo el mundo esperaba que el gobierno de coalición se modulasen, se suavizasen las posturas de Podemos. Y ha sido todo lo contrario. Se han radicalizado completamente las posturas de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez es el gobierno. No hay nada más. El Partido Socialista no existe. Y lo vimos cuando terminaron, cuando fue su dimisión, los 12.000 borregos que fueron, bueno, 12.000, que a mí me parece que no fueron 12.000, pero bueno, la gente que fue allí a pedirle que permaneciera y todos los ministros. Es decir, que por favor, que sepamos dónde nos estamos viviendo. El tema se ha hablado. Y al margen de eso, en paréntesis, llevamos cinco meses, cinco meses ya si no me equivoco, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, perdón, no, julio, sí, bueno, y ahora bastante más meses con una paralización tremenda. O sea, este país, hay otros, hay otros frentes. La ley de amnistía. Hemos conseguido la ley de amnistía. Pero hay otros frentes que son tremendos, que son importantísimos, como el que ha sugerido de los 70 tíos que se han presentado para 7.000 plazas en Cantabria, porque viene el verano y el principal motor de algunas zonas de España es el turismo, sigue siendo el turismo, no, no. Bueno, el único motor que tenemos, ¿eh? Y otra serie de políticas. El consumo y la acelería, lo único que tenemos. Y otra serie de políticas. Hay un mantra que dice que G. Sánchez es un tío muy inteligente y que es muy estratega y no sé qué, puede ser que en alguna ocasión, pero yo te digo que en este caso de lo de su mujer y tal, son más tontos que Pichote. Porque mira, honestamente, ¿qué necesidad, qué necesidad tenía tú, Begoñita y Sánchez, qué necesidad tenías de ponerte, de colocarte ahí a dedo a dirigir una cátedra? No tienes ninguna necesidad. A ponerte a firmar cartas de recomendación para empresas que se presentan a concursos públicos. ¿Qué necesidad tienes de hacer esas tontadas? Digo yo, digo yo, un consorte del presidente. Pues como han hecho sus antecesoras, ¿no? En este caso, porque como no ha habido presidentas, han tenido que ser consorte de las mujeres en este caso. Pues mancho, una discreción y tal. Y vamos, que vas a vivir como una reina, que no te hace falta estar haciendo el tonto. Es más, que si incluso tú quieres desarrollar una actividad privada, dentro de las... Te va a caer una gorda. Que no sea de lucro, que es lo típico, ¿no? Pues oye, pues a ver, ¿qué necesidad tenía? Digo que son más tontos que Pichote. O sea, que no tenemos un presidente tan listo como algunos. Juan Carlos Bermejo te va a caer, te va a caer la del inglés. Porque ahora aparecerán las feministas diciendo que Juan Carlos Bermejo quiere dejar a las mujeres en casa. Me río yo. No he dicho eso. Lo va a salvar que Bermejo hizo rojo, ¿eh? Bueno, macho, que se vaya ahí a los campos de voluntarios y no sé qué. Que ande que no hay sitios y encima la imagen que das, ¿eh? Tú imagínate, se tira un año en Caritas, otro en la Cruz Roja, otro en las Númeras. Te van a poner a bajar de un burro. Macho, y joder, qué ejemplo de tía aquí. Merkel tuvo un marido durante todos sus mandatos. Que nunca más se supo. Que yo creo que era profesor de universidad, si no me equivoco. O el de la señora Thatcher, ¿eh? Que no tenía... Señora Thatcher le salió a órgano al hijo, pero el marido nunca... Nunca tenía una presencia en negocios y en políticas y esas cosas. Hay muchas actividades que van a hacer. Lo que pasa es que el ser humano tiende a querer tener una justificación de su vida. Y yo entiendo la tentación, sobre todo a esos niveles, que es el dispensar recomendaciones, el dispensar poder en definitiva, ¿no? Es el ejercicio del poder. La erótica del poder. Claro que también es muy tonta de pichote nuestra amiga Isabel, ¿eh? Porque vamos... Por enamorarse de un muchacho que tiene... No, vamos a ver. Tú te puedes enamorar de quien sea, pero en el momento en que descubres a qué se dedica, las cosas que hace y que encima confiesa haber cometido delito fiscal... Pero delito fiscal, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Otra vez con el tema de... Delito fiscal, en este país lo cometemos millones de espacios. A mi hija que trabaja de nada, se supone que puede ser un delito fiscal porque ha hecho una tontería de nada. O sea, los delitos fiscales, lo que se llama fraude a la seguridad social es una exageración. No, 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 no. Es una exageración. Y el delito fiscal es verdad. Que el monto de un empresario, el monto de un empresario... ¿De dónde ha tomado esto? Es muy simple. Pero 120.000 euros al año de no pagar impuestos, eso es el límite del delito. Pero no estoy defendiendo, perdóname. La Hacienda Pública pierde el 50% de las... Que da igual, que se ha declarado culpable, joder, que ha mandado, que ha dicho que yo he hecho esto. Pero Juan Carlos, el único error que ha tenido Isabel es no hacer, haber escrito una carta diciendo que está súper enamorada. Pero si salió defendiéndolo, joder. Es que le debían a él. Es una mentira. Juan Carlos, para negociar un acuerdo con Hacienda tienes que reconocer que estás equivocado para poder negociar. Reconozco el delito para llegar a un acuerdo. Si es como una falsa procedimiento.